...como hacía Jesús, decía amaos los unos a los otros, talita cum, no, amaos los unos a los otros, yo digo peñiscaos los unos a los otros, si lo ven durmiéndose un peñisconcito por favor. El tema que estaremos viendo hoy es el aborto y sus consecuencias, las consecuencias físicas, etcétera, etcétera, solo las mencionaré. Hoy quiero dedicarle más tiempo a una de las consecuencias nefastas que tiene el aborto y que lamentablemente no nos damos cuenta de ello. Pero antes de eso se me ha pedido, de parte de muchas personas, que mencione un poquito sobre la vacuna del papiloma humano. No hemos tenido dignidad y sexualidad en este congreso y por eso no he entrado mucho en el tema ni mis compañeros, pero la vacuna no hace ningún efecto positivo. No hay un solo estudio en el mundo que diga que la vacuna del papiloma humano vaya a ser beneficioso. Si ustedes quieren entrar a ver toda la cantidad de niñas especialmente afectadas por la vacuna, van a encontrar muchas páginas. Una de ellas, la más importante, es la Asociación de Afectadas por la Vacuna. Es una asociación española en donde se ha recogido muchísima información, muchísima información. Allí van a encontrar estudios, van a encontrar por qué Japón como país toma la decisión de prohibir el uso de la vacuna en su país. Colombia, dentro de los países latinoamericanos, ha sido uno de los más afectados. Pero el ministro de ustedes tuvo la… ¿qué palabra usaría? La desfachatez. Gracias, mi hermano. Estaba pensándole en inglés totalmente irrespetuosa, irrespetuoso el comentario. Dijo que tenían un problema psíquico los de ese pueblo específicamente, porque dijo que únicamente tenían un problema social, que todos habían entrado en una especie de locura y estaban ahí juntos gritando algo que no existía ni que estaba sucediendo. Estemos claros en algo. La vacuna, y como se nos explica en muchos estudios, únicamente toma un pedacito de aquello que rodea al virus, de la protección del virus. Una de las vacunas tiene dos protecciones, otra tiene cuatro y acaban de sacar hace poco una con diez. Pero estas diez no es que van a ser diez que nos llevan a la muerte. Están en una discusión los científicos entre 140 y 200 cepas. Los últimos estudios nos muestran 200 cepas reconocidas ya de papiloma humano. 60 de ellas serían mortales. 60 de ellas. ¿Qué están haciendo hoy los médicos con las personas que tienen papiloma, por ejemplo, en el cuello del útero, etcétera, etcétera? Quemando. Cada cierto tiempo las personas van y les queman esto y siguen un tiempo más. Pero nos va a llevar a la muerte en algún momento. La vacuna tiene un excipiente. Estos metales pesados ayudan a que la vacuna funcione. Se han encontrado datos de ciertos lotes de las vacunas en donde los excipientes no son el mínimo que nos están diciendo que deberían tener, sino muchísimo más. El envenenamiento con metales pesados no tiene cura. Quien se envenene con esto no va a recuperarse jamás. Hay algo de positivo que se ha encontrado en el último año, si ustedes conocen de algún caso cercano, la alimentación. Este grupo de la Asociación de Afectadas Españolas han encontrado una alimentación totalmente natural que aparentemente está ayudando a las niñas que hoy están en silla de ruedas o que ya han tenido que dejar de estudiar y todo y están encerradas en sus casas muy enfermas. Así que no puedo seguir hablando sobre este tema, pero sí les ruego entrar un poco a investigar sobre esto. Pero que tiene de algo de positivo, no, es un gran negocio. Y es un gran negocio porque los ministros de salud de todos los países pues ya recibieron algunas cositas por ahí que las guardaron en sus bolsillos y así que simplemente lo van poniendo. A los institutos de educación simplemente van a llegar. ¿Por qué ya desde hace cinco, entre cinco y ocho años, ya no vemos las grandes campañas de vacunación de ningún tipo en la televisión, en los periódicos? Ya no las vemos. Porque los ProVida hemos logrado un poco en esta lucha ganar una pequeña batalla. Les desbaratamos. Cuando hacen campañas grandes, vamos y salimos y comenzamos a hablar y esto les ha quitado fuerza. Por lo tanto, ya no hay campañas. Simplemente llegarán al colegio donde están tus hijos, llegarán a la institución donde tú trabajas, a la oficina donde estás trabajando y dicen, día de vacunación, somos del Ministerio de Salud y tienen que permitirnos vacunar. Mis queridas monjitas y sacerdotes aquí, que manejen ustedes, institutos de educación o de ese tipo, mire, yo no le puedo permitir. Usted no me puede obligar. Pero como son del Ministerio, tampoco los puedo echar. ¿En dónde está lloviendo más duro o dónde hay más sol? Pónganle cinco sillas que se sienten allí. Espere a los padres de familia, hágale firmar uno a uno, si alguno le permite, pero tú quédate en la puerta y no permitan que vacunen a sus hijos. Es la única manera, solo uniéndonos a los padres de familia, que podemos ganar esta batalla. No hay otra manera. La fuerza más poderosa que tenemos nosotros en América Latina se llaman padres de familia. Pero ¿saben qué? Los padres de familia allá afuera no tienen idea de lo que estamos hablando. Así que yo los quiero responsabilizar. Creo que yo tengo la última charla, ¿verdad? Ah, pues entonces ahora sí que les voy a caer bien duro. Los que han venido acá tomaron la decisión de venir. ¿Alguien los obligó? No. Y entonces, a partir de ese momento en que dijeron, sí voy, ustedes asumieron la responsabilidad de que todo lo que aquí se ha escuchado tiene que ser llevado a otros. La papa caliente ya nosotros la hemos pasado, ¿eh? Ahora les toca a ustedes. A partir de hoy, mis queridos hermanos, ustedes no podrán decir, es que yo no lo sabía. Ya no podrán decirlo. Porque tienen la obligación de salir de aquí y llevar esto a sus hermanos. Porque los culpables de que Colombia esté como está somos los que estamos aquí. totales culpables. Porque no nos hemos formado, no oramos lo suficiente y por supuesto que no salimos de nuestra comodidad para decir lo que tenemos que decir. Mejor no lo hago porque para qué quedarle mal al vecino o a mi mamá. Yo no me meto en esto. Y esto es muy grave. Entro ahora sí en el tema. Síndrome post-traumas. ¿Por qué síndrome post-traumas y no síndrome post-aborto? Porque este es un gran abanico de traumas. Uno de ellos es el síndrome post-aborto. En la práctica, en 35 años que llevo de estar involucrada en este tema, no he encontrado una sola persona, hombre o mujer, que se haya involucrado en uno o más abortos que no haya tenido otros traumas aparte del aborto. El aborto es una consecuencia de algo que ya estoy viviendo anteriormente. Y aquí los padres tenemos mucho que ver. ¿Qué estamos viviendo en casa? Yo aquí no quiero desconocer que ustedes, muchos de ustedes, hayan tenido padres alcohólicos, padres drogadictos, hermanos, hermanas que hayan caído en esto, madres neuróticas, madres co-adictas, o sea, no alcohólicas ni adictas, pero sí co-adictas, viviendo el mismo dolor, enfermedades terminales que hayan afectado a la familia. Se están durmiendo así que se peñizcan los unos a los otros. Se están durmiendo. ¡Ay, qué dolor! Yo sé y tengo que reconocer que hemos vivido dolor en casa, que hemos tenido familias difíciles, que hemos tenido que emigrar, que hemos tenido que movernos de un sitio a otro, que la fábrica en la que trabajaba, papá quebró y nos quedamos sin dinero y vete a otra ciudad y ayuda a la familia y no nos ayudó. Todos hemos vivido traumas de una u otra manera, pero aún más grave. Con algo que me he encontrado en toda América Latina, cuando yo comencé todo esto, yo realmente pensaba que el incesto era un tema cultural y que aquí estaba el abuelo o el papá haciendo alguna barbaridad por allí, pero que no podía ser tan común como lo decía. Lamentablemente, esto no es verdad. El incesto ha subido terriblemente en los últimos 30 años. Pero ya no es solamente el abuelo o el papá. Aquí estoy hablando de las tías, de las abuelas, de los hermanos, de las hermanas, del vecino, del primo que llegó. Como este primo ya le contó al otro, entonces aquí van cinco primos en fila. Esto es lo que yo he encontrado. Cuando doy capacitación en síndrome post-traumas, síndrome post-aborto, cuando hago un encuentro a la misericordia, cuando me encuentro con estos grupos de personas con los que trabajamos muchos días y muchas horas, me encuentro con muchísimo dolor en esto. Yo diría que puedo llegar hasta un 70% y 80% en ciertos grupos en donde estas niñas o niños fueron tocados indebidamente. Y al decir tocados indebidamente, estoy hablando de todo lo que ustedes se puedan siquiera imaginar. que si es fácil salir de esto, claro que no. Es muy doloroso para mí encontrarme con muchísimas personas con un gran deseo de ayudar en este tema, pero totalmente equivocadas. Y aquí incluyo sacerdotes y religiosas. A los sacerdotes ya los he regañado tres días sobre este tema, así que espero que ya la situación vaya mejor. Bueno, ustedes aquí en esta zona tienen la gracia de tener 16 sacerdotes ya preparados en síndrome post-aborto y síndrome post-traumas. Es la primera diócesis de Colombia en haber recibido la capacitación y en haber sido los sacerdotes los primeros en capacitarse. Así que ya tienen sacerdotes listos para acompañarlos. Hemos iniciado ya la capacitación de laicos y de religiosas en esta zona. Hemos hecho ya la primera fase. Pronto, en los próximos días, estaremos haciendo la segunda fase. No puede entrar nadie en este momento. Esto tiene que ser completo. Son cinco fases de capacitación, aproximadamente 200 horas de capacitación. Pero sí, espero que Dios permita. No puedo pasar, chiquichos. Espero que Dios permita que en algún momento podamos volver a armar grupos o en otras diócesis en donde ya los sacerdotes se están formando. Armenia se está formando el obispo y 90 sacerdotes. 25 seminaristas. Así que yo les pido mucha oración por estos obispos y sacerdotes que se han abierto a la humildad de aprender algo de una laica que no vale nada más que para llevar el amor del Señor. Gracias. Yo en este poco tiempo que tengo voy a aclarar un poquito estas pocas cositas que he puesto. Aclaración sobre estos conocimientos. ¿Qué es Proyecto Raquel? Un poquitico de historia del síndrome post-aborto. ¿Existe o no existe el síndrome post-aborto? ¿Por qué el mundo se empeña en negarlo? ¿Cuáles son sus consecuencias? Y por supuesto, la meta de todo esto que es el encuentro con él y su misericordia. Entonces, aclaremos un poquitico qué estamos haciendo hoy aquí. El síndrome post-aborto capacita para un ministerio de la Iglesia Católica. Esto no es un proyecto más. Esto no es algo que podemos ir haciendo por allí simplemente. Esto es un ministerio de la Iglesia Católica. Este es el ministerio más difícil de la Iglesia. Se dice que aquellos que estamos en esto tenemos el trabajo más duro. ¿Saben por qué? Porque vamos a estar tocando los pecados más dolorosos de una persona durante toda su vida. Así que no vamos a destapar pecados si no sabemos hacerlo, hermanos. Por favor, les pido, esto que van a ver hoy no los capacita de ninguna manera para salir de aquí a ayudar a alguien con síndrome post-traumas. Doscientas horas necesitamos para capacitarnos. Tener plena conciencia de que solo somos instrumentos. No somos sanadores. No imponemos manos ni nada que pueda parecérselo. El único que sana, el único que sana es Jesús. Nadie más puede sanar. Él tiene unos representantes maravillosos que nos dejó aquí con toda su autoridad. con toda la autoridad. Son los sacerdotes. Recordemos aquello de si tienes un enfermo en casa ve y busca al sacerdote, al ministro autorizado y ora por ese enfermo, pero con él. Aquí hay una autoridad que les pido no la quiten de su vista. Ellos tienen la autoridad, no nosotros. Pero vamos queriendo robarnos los espacios de los sacerdotes y perdónenme, pero las mujeres que queremos ser obispas terminamos como avispas, pero no como obispas. Podemos parecer cualquier cosita, pero no somos sacerdotes, ni estamos diseñadas por Dios para hacerlo. Y aquellos hombres que quieren ser sacerdotes chiquiticos no lo son. El diaconado tiene un límite. El sacerdote ordenado tiene la autoridad. No nos robemos espacios que no nos pertenecen. Esto es más o menos como esta lucha de quiero ser mejor que los hombres. Pues no puedo serlo porque no soy un hombre. No soy un sacerdote, nunca lo seré. Voy a respetar ese ministerio que Dios ha dado en ellos. Acompañamiento se me regresó. Ya. ¿Por qué es un ministerio? Porque lo que hacemos con Proyecto Raquel, esto es bajo las premisas de Proyecto Raquel, lo que hacemos es acompañar a hombres y mujeres que se han involucrado en uno o más abortos durante su vida, hacer que el mejor examen de conciencia de su vida. Y perdónenme, ¿podemos hacer un examen de conciencia siendo compasivos mentirosos? Entonces, ¿cómo hacemos un examen de conciencia? Solo con la verdad. Porque únicamente la verdad nos puede liberar del pecado. No tenemos otro camino. Solamente la verdad nos libera del pecado. Esto puede tomar mucho tiempo para una persona, puede tomar poco tiempo para otras. Diferente ritmo, diferentes pecados, diferente dolor, diferente manera de vivir ese dolor, y muchas cosas más. Y por esto es que este acompañamiento es personalizado. Aquí tenemos únicamente un retiro al final, pero al final de todo, 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 cuando ya hemos terminado sanación. Y es un retiro de alegría, es un retiro para dar gracias a Dios. No es un retiro de sanación. La sanación no puede darse si no es a través de los sacramentos, y estos ya han sucedido antes que lleguemos a este retiro. Así que pensar que solo la verdad me puede llevar a acompañar verdaderamente a alguien. Pero cuidado con destapar heridas si no saben taparlas. La situación se puede volver sumamente grave. ¿Por qué síndrome post-aborto? La expresión aparece ya en el Congreso de los Estados Unidos en 1981. ¿Recuerdan que este año se parece un poquito a la llegada de Juan Pablo II a la Santa Sede? Por eso Juan Pablo II es el primer papa que realmente visualiza esto y nos lo pone de frente. Los papas anteriores nos los habían mencionado, pero el primero en realmente abrir grandemente la conciencia a este problema es Juan Pablo II. ¿Qué hace este psiquiatra en Estados Unidos, Vincent Rue? Él ya habla en el Congreso de Estados Unidos porque él es quien pone esta frase en el Congreso. y él nos habla de que hay un estrés post-traumático luego de un aborto. ¿Quién es Vincent Rue? Vincent Rue es uno de los psiquiatras que hace la organización APA, el que inicia la organización APA, APA, que es la Asociación de Psiquiatras Americanos. La Asociación de Psiquiatras Americanos son los que hacen el manual de enfermedades psiquiátricas, que ya lo mencioné, ¿verdad? DSM. Vincent Rue, entonces, comienza a ser desacreditado tanto por el grupo GLBT, en ese momento, hoy en día ya no es GLBT, hoy es LGBT, porque hasta en esto han querido ganar las mujeres, las lesbianas van primero antes que los gays. Tenemos dos clases de hombres, unos cómodos y la otra clase de hombres miedosos, porque si abren la boca a decir esto es un verdadero hombre, le caen 20 feministas y 40 feministas, que también defienden los derechos de la mujer, porque se volvieron cómodos. Y entonces, aquí es donde comienza la desacreditación de Vincent Rue. ¿Por qué él dice que hay un síndrome post-aborto? Porque ya en Estados Unidos se había comenzado a revisar los últimos 10 años antes de esto el síndrome post-Vietnam. síndrome post-Vietnam. Y qué buen momento para que ustedes puedan entender esto. Porque ustedes están en este momento pretendiendo vivir una paz post-guerra completamente. ¿Quiénes son los que van a venir a su sociedad, a reintegrarse en su sociedad? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo están ustedes con este problema? Porque no es solamente los que vienen. ¿Ustedes están preparados para esto? Así que habría que revisar un poco más profundamente esto de hablemos de paz, ¿verdad? Es un poco más difícil. ¿Por qué síndrome post-Vietnam? ¿Qué sucedió en Vietnam? En Vietnam pasaba algo muy duro. Muchísimos, cientos, miles de jóvenes norteamericanos habían sido enviados a la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam mataron a muchísima gente porque esta era la guerra. Ellos estaban autorizados a matar, se les dio las armas para matar, se les aplaudía que mataran, así que todo estaba bien. Pero los jóvenes que estaban en la guerra de Vietnam regresaron con tres condiciones. o en un ataúd o destrozados sin piernas, sin un ojo ciego, sin la oreja, sin los dos brazos, destrozados en una silla de ruedas o regresaron sin ni un solo rasguño, ni un rasguño, enteros, asombrosamente enteros y regresaban a su país para reintegrarse a la sociedad. ¿Qué ocurrió? Primero que ya venían adictos al opio, porque el opio era la droga en ese momento en Vietnam. Adictos a las drogas, alcoholizados totalmente y cuando llegan al país ya a Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos había llevado las drogas desde Colombia, porque conocían unos colombianitos que la pasaban bien y decidieron hacer un contratito con estos colombianitos para calmar a los que estaban armándoles al boroto en Estados Unidos, tomándose parques y plazas, pidiendo que regresaran los jóvenes de la guerra de Vietnam. Así que les llevaron drogas para atontarlos durante un poco tiempo. Bolivia solamente producía para masticar su coca, pero no para hacer negocio. Hoy Bolivia también ya está destruido no solo Colombia, porque encontraron el muy buen negocio de las drogas. Llegan, ya se encuentran con la droga, se alcoholizan totalmente, drogadictos, violentos a más no poder. La mayoría de familias que recibieron a estos hijos en silla de ruedas o sin un solo rasguño terminaron divorciados, suicidándose, peleados a muerte, familias desbaratadas, porque la violencia que se creó dentro de estas familias fue terrible. Matrimonios de 20, 30, 40 años se divorciaban porque la madre defendía al hijo o el padre defendía al hijo y pues aquí la violencia salía por todos los poros. Por eso se comienza a estudiar el síndrome post-Vietnam y él presenta ya el síndrome post-aborto 1981. Así que querer negar que esto existía no lo podemos hacer. Pero ¿qué es lo que ocurre entonces? Se desacredita Vincent Rue y se elimina a partir de 1973 que ya se abre el aborto totalmente, comienza a querer cortarse el hecho de que en el DSM-III se admite que cuando hay un aborto habrá un síndrome post-traumático. 1981 ya esto estaba casi hecho en 1983 queda eliminado por completo. Qué importante es entonces que entendamos que un trauma podía darse. Pero ¿cuál era la diferencia entre síndrome post-Vietnam y síndrome post-aborto? Aquellos que regresaban al país se les ponía una medalla al pecho agradeciéndoles por haber matado a los que mataron porque tenían el permiso de hacerlo y porque era un honor haberlo hecho y porque lo habían hecho por su país. Pero la mujer que aborta ni tiene el permiso ni es un honor ni se siente bien con ello ni el hombre tampoco. Así que la situación era mucho más grave porque teníamos que esconder el pecado de lo que habíamos hecho. ¿Nos vamos dando cuenta cómo se parecen los unos a los otros? Muy bien. ¿Cuáles son parte de los síntomas del síndrome post-aborto? Definitivamente uso y abuso de alcohol y drogas, vientre vacío, promiscuidad, violencia intrafamiliar en todos los sentidos y aquí tengo algo que decirles. Sepas o no sepas que alguien se hizo un aborto o varios abortos vas a recibir la violencia de esta persona. Aunque no lo sepas. Ahora sí les pido no vayan repartiendo síndrome post-aborto por ahí porque tienen alguna hermana media neurótica, ¿no? Mucho cuidado con esto. Pero esto es lo que comienza a suceder. Vamos cayendo en cosas que ni siquiera imaginamos que podían estar sucediendo. chiquillas buenas, aparentemente responsables, con un noviecito de mucho tiempo, etcétera, etcétera, se quedan embarazadas, deciden abortar y esta chiquilla comienza a vivir una vida que no sabemos de qué pasó. No sabemos qué le pasó a Margarita, o sea, era tan buena niña, se peleó con Pedro y se le desbarató la vida. Pues claro, abortó, Pedro se fue corriendo, apenas tuvo ya la solución y entonces tengo que volver a llenar mi vientre, porque mi vientre está vacío. Todas las mujeres tenemos plena conciencia de que dentro de nuestro vientre se gesta una persona. Sin importar cuánto neguemos aquello, se gesta una persona. Y entonces regresemos un poquito a darnos cuenta tres, nada más, tres facultades de las personas. Una de estas facultades es la inteligencia. ¿Qué he aprendido? ¿Qué sé yo respecto a la vida, al respeto a la vida, al respeto a mi cuerpo, a mi dignidad de persona? Hermana María Esther respondía ayer una pregunta y lo hizo maravillosamente bien. Ella decía, hoy nos están preguntando qué hacer con el chiquillo adolescente rebelde, pero es que eso quiere decir que de niño no hiciste lo que tenías que hacer. Así que dejemos aquello que dicen los psicólogos modernos, porque pobrecitos, esto le están enseñando a la universidad, no es culpa de ellos. Cuidado con castigar a tu hijo, no puedes castigar a tu hijo. A mí me dieron unas cuantas nalgadas y les puedo asegurar que, como decía Randy, yo no estoy traumatizada en lo absoluto. Hoy tengo que reconocer que muchas de esas tres nalgadas que me daban, pues me las merecía y me sentaron bien. Padres, a poner límites. Límites. Ustedes están llamados a poner límites, a poner orden. Padre Shenan lo ha dicho claramente. Miren, cuando ustedes revisen todo este congreso en YouTube, se van a dar cuenta cómo cada una de las charlas tiene que ver con la otra. Por favor, revísenlo. Tómense el tiempo en grupos, en sus parroquias, en sus movimientos, revisar, estudiar juntos lo que hemos visto en este congreso. Tienen todo en el canal de YouTube. Completo. Padre Shenan decía, ¿me amas? ¿Realmente me amas? Guarda mis mandamientos. Mis queridos padres, ¿ustedes están guardando los mandamientos en casa? Pues no, ya no. Cuando a mí me dicen, Nancy, los chicos perdieron los valores, digo, para nada. Tienen exactamente lo mismo que hace 500 años o 1500 años. Se les perdieron los padres, que eso es diferente. papá y mamá están siendo exitosos en el mundo mientras los hijos están huérfanos en casa. Así de sencillo. Regresemos entonces la primera facultad de inteligencia. ¿Qué has puesto en el corazón de estos niños y niñas y en su mente? Segundo, memoria. ¿Qué tengo en mi memoria? Esta mañana alguien me preguntaba, Nancy, ¿y qué pasa con aquellos niños que de dos o tres años ya podemos comenzar a notar que tienen actitudes homosexuales? Alguien está tocando a ese niño, casi con toda seguridad. Están viendo cosas que no deben ver. Estas actitudes ya comienzan a darse en estos niños. Así que hay que tomar en cuenta, no nacemos homosexuales o lesbianas. Hay que darnos cuenta con quién están quedando mis niños, quién los está cuidando y no se crean que porque es una mujer aquí no va a suceder nada. Porque las mujeres también pueden violar niños y niñas y de hecho tengo muchísimos casos de este tipo. Muchísimos. No confíen cuiden a sus hijos, cuiden a sus hijos. Para eso son mamás. No se los fíen a nadie. Cuiden muy bien a sus hijos e hijas. Por favor. ¿Qué es lo que está quedando en la memoria de estas personas? Nuestra memoria no es un chip como el de la cámara de fotos en que podemos sacar este chip, poner en el computador y dejarlo vacío. Nuestro chip, nuestra memoria no va a vaciarse jamás. Lo que te acuerdas de niña cuando tenías cuatro años te vas a seguir acordando ahora que tienes 70. Así de sencillo. Hay cosas sí que nos vamos a olvidar. Es el olvido selectivo, es un mecanismo de defensa. Nada más que un mecanismo de defensa, pero en la memoria estará. Si tengo estas dos facultades, inteligencia y la memoria, totalmente erráticas, ¿qué va a suceder con mi tercera facultad? La voluntad. Está en total crisis, mis hermanos. Y esto es lo que está sucediendo hoy con el aborto. Ya lo decía Rafael, me parece, ninguna mujer quiere abortar. Ninguna mujer ha nacido para matar a sus hijos. Ningún hombre ha nacido para ver cómo paga a un sicario para que maten a sus hijos. Y entonces, ¿en dónde está el problema? En que como sociedad estamos fallando. Allí está profamilia, allí está oriéntame con campañas millonarias en tu Colombia. ¿Y ustedes qué están haciendo? Nada, están en silencio. Tienes el derecho a abortar. cuando sacaron alguna cosa hace unos meses, pusieron, aprovechaban la cantidad de niños muertos supuestamente legalmente en Colombia y lo pusieron como, ese mismo número, como la cantidad de mujeres que habían logrado vivir sus derechos. O sea, aquí tenemos 2.500 mujeres que asesinaron a sus hijos. bravo mujeres colombianas. ¿Qué nos pasa? O sea, qué grave que nuestro silencio haya permitido todo lo que nos está sucediendo. El creador de violencia intrafamiliar más grande que tenemos es el aborto. Y aquí regreso a explicar algo que es muy duro que nos demos cuenta. no solamente aquellos hombres y mujeres que han abortado van a tener síndrome post-aborto, sino aquellos que pretendieron hacerlo, que pensaron que era la solución, que lo aconsejaron, que prestaron el dinero, que le dijeron a la compañerita yo no lo haría, pero eres mi amiga del alma, siempre hemos estado juntas, no te puedo dejar sola ahora, así que yo no voy a entrar a la clínica abortiva, eso sí que no, pero te espero en la puerta y yo te llevo en el carro y te llevo a la casa y te hago una sopita y te recuestas un ratito, porque es que yo no estoy de acuerdo, pues para nada, pero no le puedo dejar a mi hermana querida del alma sola en esto, ah, dicen por allí que es tan culpable el que le amarra la pata, hay algo como eso, ah, la vaca, hay una vaca por ahí y es tan culpable quien, el que mata la vaca o el que le amarra la pata, no, ah, entonces sí se la saben, o sea que sí sabemos que los pecados que nosotros apoyamos a que se den son tus pecados y tendrás que dar cuenta por ello, pues claro se llama pecado de omisión cuando capacito sacerdotes digo, padrecitos, ¿cuál es el pecado que menos oyen? el de omisión, porque nadie va y cuenta el pecado de omisión, nadie, he encontrado personas con síndrome posaborto luego de dar una charla como esta porque se dan cuenta que 20 años atrás su sobrina abortó y sabía que estaba embarazada pero para no tener líos con la hermana neuroticona que tenía no defendió a su sobrina y la madre hizo abortar a su sobrina de 15 años y luego esta chiquilla se casó un poco tiempo después y tuvo dos hijos y se suicidó y hoy esa tía reconoce que fue la culpable del primer aborto del martirio que vivieron esas dos criaturas que nacieron después de un matrimonio nefasto y del suicidio de esa sobrina así que se le juntó todo en una sola en una sola charla cuantos pecados de omisión tenemos mis queridos hermanos cuantos cuantas veces me he quedado callada cuantas veces he apoyado que sucedan cosas graves y es por esto que este acompañamiento es el mejor examen de conciencia de toda tu vida necesitamos sacerdotes preparados a recibir este tipo de confesiones porque muchos sacerdotes hoy dicen no, no yo no tengo tiempo a mi no me vas a traer un medio cuaderno aquí con tus pecados porque yo no tengo el tiempo vienes me cuentas los que te acuerdas ahorita y los que no no te preocupes que yo te doy la absolución si hay algún padrecito por aquí que espero que los pocos que están no piensen de esa manera padrecito prepárate porque tienes que ir a dar unas cuentas que pa que te cuento y los pecados de los sacerdotes son mucho más gordos que los nuestros y sacerdote que nos hace el favor de creer que estamos gordos de fe peor aprovechen que vamos a confesión para que nos den una buena penitencia la penitencia nos acompaña a orar mucho más que ya nos han dicho estos días es el pilar primero de lo que vamos a hacer oración aprender a orar aprender a meditar acercarnos al santísimo señor no entiendo nada de lo que estoy haciendo aquí mira que no sé ni siquiera la diferencia entre si estás metido ahí en el sagrario o si estás acá afuera no entiendo nada pero aquí estoy acá me mandaron y lleven bastante papel higiénico y lloren el señor irá poniendo en su corazón porque estás allí no te preocupes todos hemos aprendido de la misma manera y entonces aprovechar estos momentos de penitencia luego de una confesión hermanos para hacer un mejor trabajo con nuestro propio examen de conciencia con muchas religiosas con las que me ha tocado trabajar estos 35 años siempre les pregunto hermana cómo te va con completas la oración última del día digo a ver entre tú y yo no nos mintamos cuántas de esas completas son realmente completas las otras tres cuartos un cuarto porque no estamos realmente haciendo conciencia de cómo he actuado ese día y perdónenme hermanos si es que no hacemos este examen de conciencia que los laicos estamos llamados a hacer nuestra última oración del día es tu examen de conciencia antes de orar después antes de dormir todos rezan aquí antes de dormirse ay que maravilla que hermosura y el examen de conciencia que tal está duro no por qué saben por qué porque no nos es fácil aceptar que yo he pecado siempre voy a encontrar las más grandes excusas para echarle la culpa a todo el mundo de mi comportamiento de mi violencia y de todo lo que se puedan imaginar el síndrome posaborto repito es el causante de la mayor violencia intrafamiliar en el mundo entero y si ustedes hoy no se dan cuenta de todo el dolor que estamos viviendo en este mundo es porque estamos totalmente equivocados hombres y mujeres que se han involucrado en abortos por favor busquen ayuda pero busquen ayuda adecuada busquen ayuda de alguien que realmente pueda llevarlos a encontrarse con la misericordia y con el dueño de la misericordia el único camino que hay para sanar son los sacramentos de la iglesia católica el proceso que nosotros hacemos con cualquiera de las maneras no es suficiente eso es simplemente el primer paso de la reconciliación la reconciliación es el mejor examen de conciencia de tu vida el segundo paso ¿cuál es? verdadero dolor de mis pecados y el tercero propósito de no volverlo a hacer y entonces voy a llegar recién a contarle al padrecito pero ¿qué hacemos nosotros? estamos en misa y sale el padrecito salió el padre vamos a la fila y ahí estamos cuarenta bobitos que ni escuchamos la misa ni participamos en la misa pero ahí estamos cuarenta y se mueve el uno y camina el otro y se mueve el uno y camina el otro y el padre ve la fila de cuarenta y dice a ver tengo media hora dividido para cuarenta cuarenta segundos hijita rápido cuarenta segundos y te fuiste mis queridos hermanos que esto no es un juego ir a buscar la misericordia de Dios no es un juego porque te aseguro que si tienes un matrimonio el próximo sábado ya tienes la cita en la peluquería para que un día te arreglen pies y manos y el otro día te corten el pelo y el último día tienes la tercera cita para que te peinen no importa si te dijeron que ya no hay citas buscas en otra peluquería para eso si tienes citas y tienes el tiempo pero para ir a reconciliarte no lo tienes así que no busquemos excusas hay nancy es que la parroquia donde yo voy fíjate que el padre no tiene tiempo de confesar pinchen a ese padre vayan a buscarlo padre necesitamos confesiones si usted necesita más ayuda administrativa aquí estamos los laicos para ayudar bríndense a hacerlo para que ese sacerdote tenga más tiempo de hacer lo que tiene que hacer santa misa y reconciliación como quieren que el pobre sacerdote esté sentado en un confesionario si no hay ni siquiera quien vaya a pagar la luz mis queridos hermanos ve y ofrécete pon tu corazón en la iglesia porque esa es tu casa esa es tu casa setenta y dos después de los apóstoles ellos son los apóstoles nosotros los setenta y dos vayan de dos en dos a preparar corazones para recibir la misericordia pero fórmense oración formación si se aprendieron están seguros oración porque quieren negar que haya síndrome posaborto porque así pueden seguirlo legalizando en todas partes pueden seguir poniendo anticonceptivos pueden seguir convenciéndote que te ligues pueden seguir convenciéndote que la mente anticonceptiva es correcta que puede ser infiel que te diviertas que es tu cuerpo que uses condones por favor créanle a la santa madre iglesia católica pertenecen a la institución más grande y más importante del mundo y a la única que dice la verdad el resto nos engaña aunque no lo entiendas el espíritu santo guía a esta iglesia es una santa porque está hecha por el santo por el perfecto nosotros los católicos vamos haciendo barbaridades pero no la iglesia como institución créanle no al preservativo no a los anticonceptivos no al aborto que parte del no no entendieron hermanos solamente hay dos letras que parte no entendimos y si la psicología nos dice que todo lo que digamos tiene que ser positivo pues no la iglesia nos dice no 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 padre shenan lo dijo claro esta mañana esto no es opcional esto no es tómalo o déjalo esto no son consejitos de dios mis hermanos esto es quieres ser feliz porque es el único otro derecho que tienen las personas después de la vida ser felices aquí están mis mandamientos y para los padres que me van a decir o que ya me han dicho Nancy es que no tenemos un manual para ser buenos padres mentira solo tienes que imprimir los diez mandamientos con letra bien grande pégala en el refrigerador allí están las reglas de tu casa y antes que padre y que madre eres católico amar a dios sobre todas las cosas así que si a tu hijo o a tu hija no le gusta lo que estás diciendo qué pena se lo tendrá que aguantar y si no que busque quien le dé de comer lo vista le compre el nuevo iphone no es cierto espero haberles ayudado y de verdad de corazón siendo yo la última quiero darles gracias a dios en nombre de todos nosotros por habernos escuchado y esperamos que todo el material que está subido sea valioso para ustedes atrás hay una mesa con muchísimo material que les recomiendo que lo revisen les va a ayudar muchísimo en sus instituciones movimientos y parroquias si mi tiempo ha terminado verdad fui obediente gracias 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 por ver el video.